Hola, hola, seguimos de tercera temporada y piensen ustedes que nosotras tenemos como un vestido lleno de alegría, con colores hermosos, porque así nos sentimos Adri y yo cada vez que estamos haciendo un episodio de Contanos tu historia con Adrilis. ¿Verdad? ¿Cómo están? Bueno, hay una manera de honrar su compañía que escoja el ratito para escucharnos cuando va para su casa, cuando está en su casa, no importa el lugar, lo importante es que se tome unos minutitos y para nosotros tal vez lo más importante es que sea una conversación que sume Liz, que les deje algo, que sea leccionadora, que sea inspiradora, por eso le agradecemos mucho que esté con nosotros, bueno, los lunes a las 5 cuando hacemos nuestro estreno, pero que lo pueda escuchar cuando usted así lo desee. Y que lo comparta, que lo comparta. En Costa Rica hay figuras icónicas en el teatro y además figuras que nos han acompañado incluso en programas de televisión y hoy tenemos aquí el honor, el privilegio de tener a una de estos figurones de nuestro teatro y de nuestra televisión nacional. Ya casi conversamos con Marcia Saborío. El podcast Contanos tu historia con Adrilis es presentado por COPE Caja. COPE Caja, abiertos al sector privado y público. Marcia, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos abrazamos y nos dimos un abrazo, bueno, voy a decirlo, nos dimos un abrazo como de verdad, como de un minuto ahí todas las tres. Qué lindo estar cerca de la gente que uno admira y quiere, Marcia, y vos sos una persona muy especial para las dos. Sí, mis amores, yo cuando me invitaron, creo que es la segunda pulseada, ¿verdad? Sí, sí. Ya lo logré. Yo dije, no, yo tengo que encontrar ese campo porque la verdad es que ustedes son personas que yo admiro y respeto muchísimo. Me encanta, cada vez que abren la boca tienen algo importante que decir y yo quiero estar con ellas. Gracias, gracias, gracias. Y nosotros compartir tu historia, ¿verdad? Porque aquí venimos a contar historias. Marcia, tenés una cantidad de historias impresionante. Ay, sí. Desde la decisión, porque yo no sé si el gusanito de la actuación nació con vos, lo desarrollaste, ¿cómo fue? O quería hacer algo, alguna otra cosa que no fuera... Sí, no, fíjate que yo antes de ser actriz era feto, digamos. Sí. Qué bueno. Como para más o menos explicar. Sí, que me entiendas. Sí, como de dónde viene, ¿verdad? No, nada, en la escuela era lo mismo, en mi casa yo hacía teatro, cobraba peseta a la entrada. Cuando cuento esto, yo le digo a las nuevas generaciones, si no saben que es una peseta, se los dejo de tarea. Sí, sí, correcto. Y en el colegio igual, yo salí de la... Una vez mi mamá y mi tía me llevaron a ver El Lindo de Don Diego al teatro El Ángel de Lucho Barahona, mi maestro. Y yo tenía 12 años y yo dije, yo voy a poner los pies ahí, ya, ya, me lo juré. Y salí del colegio. ¿Vos te disuadestaste? Ah, sí. Yo nací, yo nací actriz. Y ya, del colegio me metí al taller nacional de teatro, de ahí a la U, intenté en trabajo social, no pasé estadística, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me metí arte dramática. Porque te voy a preguntar eso, ¿tus papás siempre te apoyaron, siempre dijeron, ay, sí, sí, mamacita, ¿sí actriz o no? Ellos siempre me apoyaron en todo, pero estaban con la peluca parada. Porque en ese tiempo, yo creo que ahora ya no hay quien no tenga la peluca parada en lo que sea, no solo porque sos actriz o porque estás en el arte. Digo, a mí se me para la peluca cada rato de las cosas que veo y no necesariamente porque sean artistas. Pero en ese tiempo, tal vez, pienso yo que los artistas éramos la generación que se atrevía, que era más expresiva, que decía las cosas como son, que rompieron con las dobles morales y ese tipo de cosas y asustaba, ¿verdad? Todavía sigue asustando cuando algo es nuevo o distinto. Diferente. Sí, o cuando alguien plantea cosas distintas. Entonces, creo que estaban un poquillo asustados. Pero rapidito yo me gané la confianza y ya se relajaron. Estaban preocupados por mí, por lo que yo pudiera decidir. Por tu futuro y demás. Exactamente. Y rápidamente, pues, ya ellos tomaron confianza en mí, se dieron cuenta que sí, que yo quería ser actriz, no ninguna otra cosa. La fama de que los actores y las actrices son bohemias es fama. No, es verdad, es verdad y te lo voy a decir por qué. Usted sale a las 10 de la noche aquí con un aplauso, con un teatro de pie, lo diste todo en dos horas. Usted no se puede ir a acostar. Entonces, bueno, si quiere tomarse algo, pues se lo toma, pero igual, si va para la casa, olvídese. Usted tiene que hacer algo antes de meterse a la cama. Hoy hay por lo menos dos horas de bajar. Ya después de las dos horas, si le dan las cinco de la mañana, ya es otra cosa. ¿Cómo hace una persona como vos, mamá, con dos hijos? Había que acomodar, porque había que levantarse temprano para alistar a los chicos para ir a la escuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo unificar tu vida de actriz con tu faceta también de mamá? Ya me adelanté, pero ¿por qué tenés dos hijos? Un día mi hija estaba más pequeña y me decía, mami, ¿usted cómo hizo? Cuando era ya muchacha y se daba cuenta de lo que era hacerse adulto. ¿Cómo hacía usted para ser actriz, mamá, y presentaciones? Y yo le contesté, no tengo la menor idea. O sea, haciendo. Un día a la vez, haciendo. O sea, yo me pongo a ver de en serio. Yo me pregunto, ¿cómo hacía? Nada. Era pasión, amor, responsabilidad, ordenarse, darse permiso un día. ¿Y era de hacer como tareitas con los chiquitos? Bueno, en ese tiempo, gracias a Dios, todavía no existía esta cultura de que las mamás tienen que sentarse con un chiquito a hacer tareas. Uno era muy responsable desde niño. En la Costa Rica en la que yo crecí, uno sabía que hacía la tarea y después salía a jugar. Si había algo difícil o una exposición o alguna cosa, la mamá ayudaba y le conseguía una a la cartulina. Pero jamás sentarse. Ahora, igual con mis hijos, si ellos necesitaban ayuda, pues sí, siempre fui con Berta y apoyándolos en todo, pero quisieran ellos sus tareas. Mi mamá nos decía, hagan la tarea y después ven la isla de Guílica. ¿Se acuerdan? Sí, sí. En blanco y negro. O los monstros. Sí, en blanco y negro. Sí, sí, sí. Pero, Marcia. Qué lindo. Nosotros somos de las mismas. Yo creo que por ahí 71. Ah, no, majo. Ah, no, yo 63, chiquita. Bueno, pero también nos tocó ver la coleta del blanco y negro. Sí, 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 agarraron esa costa rica. Esa tecnología no avanzaba tan rápido como ahora. No, jamás, jamás. Marcia, pero entonces sí te tocó dormir muy pocas horas para poder cumplir con las dos funciones. Mira, yo me organizaba, digamos, recuerdo que yo me hice especialista en sándwiches, eran unas delicias que yo hacía. La sándwichería. Yo me levantaba, los alistaba, les hacía la sándwichería, llegaban las bucetas, o si no había plata, iba y los llevaba, y venía soplada, y me volvía a meter a la camilla, porque me encantaba ver la femnikita y Batman, porque Batman es lo mío. Él y yo. Él y yo, sí. Y después ya me levantaba, hacía mis cosas. Este horario me permitía algo. O sea, yo tenía, yo podía hacer lo que me diera la gana en el día, descansar, nadar, hacer ejercicios, organizarme. ¿Por qué? Porque en la noche o en la tarde venían los ensayos y la función. Entonces, es un horario que más o menos me permitió jugármela y encontrar como el ritmo. Qué bonito. Porque, a ver, yo no sé si en el camino, no, sí sé, seguramente has tenido pruebas en que, no sé si habrás dicho, en qué momento yo me hice actriz. Me acuerdo que abriste un teatro, el teatro Marcia Saborío, me imagino la ilusión, y no funcionó. Y no funcionó. Eso, entre otras cosas. ¿Qué pasó? Sí, por ejemplo, ¿cómo seguir amando esa profesión de que también tiene sus reveses? Sí, hubo momentos, incluso escribí cosas, pero como les decía ahora, fuera del programa, mi tercer nombre se llama Resiliencia, Marcia María Resiliencia. En ese caso del teatro, Marcia, me imagino que dolió mucho. Sí, sí, fue muy duro. Yo, un momento en que yo dije, le hubiera hecho caso a mi papá, él quería que yo fuera cajera del banco y ya me tenía el puesto. Porque había momentos en que fue muy cuesta arriba. Pero sí hay algo de lo que yo... Pero me imagino a Marcia aquí. Ah, no, o sea, es que además es una profesión donde vos hoy tenés y mañana no. Yo aprendí a vivir en las buenas y en las malas, ¿verdad? Como José, en Egipto, que guardaban cuando había y... Macas flacas y ocasiones. Exactamente. Entonces, creo que aprendí a vivir así, muy organizada en mis platas. Y definitivamente eso que está diciendo, yo creo que hay que ser un poco loco para hacer teatro. Es una profesión muy desprotegida. Es una profesión. Hay que quemarse las pestañas cinco años. No hay colegiatura en el sentido de que alguien te respalde. No hay... El seguro es tuyo. Somos independientes. O sea, de verdad que hay que estar un poco loco o demasiado apasionado. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Porque el teatro yo no lo dejé de amar nunca. Más bien cada día se enamora uno más de eso. Y en relación al teatro yo pienso que si alguien es zapatero, el sueño de su vida es tener una zapatería. ¿Ok? Claro. Pues me la jugué. Me la jugué. Delegué responsabilidades en otra persona económicamente. Confié porque mi sueño era poder crear. Y se disparó el dinero. Fui como... Me metí en una vorágine de la que no pude salir en ese momento. Quedé en cero. De nuevo retomé mi vida. O sea, tu cuenta en cero. Mis cuentas en cero. Casi mi familia. Yo reuní a mi familia y les dije perdón. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Tenemos que seguir adelante. Me la creí. Me metí en un sueño y delegué lo más importante. Me perdí por un momento, pero aquí estoy. Y fue duro. Claro que sí, muy duro. ¿Andas buscando liquidez? Solicita en Copecaja tu crédito fácil y rápido. Sin complicaciones. Sin esperas. Abiertos al sector privado y público. Qué difícil primero reconocer. Qué difícil tocar fondo. Y qué difícil levantarse. ¿Cómo hiciste? ¿De qué te aferraste para poder levantarte de nuevo? Bueno, mira, en principio yo soy muy creyente. No me verán, yo no soy religiosa, ni pertenezco a ningunos grupos, pero yo conozco un Dios inmenso que me sostiene. Incluso cuando me he peleado con él, yo le digo, ahora ve a ver qué hace, porque yo sin usted no soy nada. Sí, yo sé que él se compadece. Pero en principio era eso, yo creo que de ahí viene un poco la resiliencia, saber que no estás sola y que hay cosas de las que te puedes agarrar interiormente. O sea, como que descubrir de qué estás hecha, al fin y al cabo, porque hay un poder superior. Segundo, hice un recuento de lo que sí tenía. En el peor momento de mi vida yo dije, mira, tengo un seguricho, ahí la caja, ¿verdad? En aquel tiempo lo que yo podía pagar, entonces me hice un chequeo para ver en qué estaba yo, porque esos niveles de estrés te descomponen todo el sistema. Tenía salud, tenía ropilla. Entonces empecé a agarrar a las mejores chuicas que tenía del ropero, ¿verdad? Tenía un carricho, tenía familia, tenía una casa, tenía inteligencia y tenía creatividad. Yo dije, no, si yo soy millonaria, ¿qué fue que yo? Sí, sí. No, no, no. Una pura abundancia. Como decía aquel adagio, empiece donde esté, use lo que tenga y haga lo que pueda. ¿Y con la ropa qué hiciste? La mejor que tenía, yo empecé a salir como una reina divina que a mí no me había pasado nada para sentirme bien, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, trabajar el autoestima. Trabajar y decir, esto es una etapa de la vida, fue duro y por dicha tenía mis papás en ese momento, mis hijos estuvieron conmigo, me acompañaron en ese momento. Yo asumí esa responsabilidad de que eran las consecuencias de mis actos y que yo tenía que enderezar mi camino. Y empecé, yo recuerdo que en ese tiempo ya yo cobraba no sé cuánto por cada show, pero ya la gente ni me reconocía, empecé a cobrar, me salió uno de ochenta mil pesos. Yo dije, sí, voy. Y con eso hice unas tarjetillas y compré la carnilla, lo que había que comprar y empecé. Vean, la vida es una rueda. Yo he sentido que cuando usted, usted está estancado, no se mueve, pero es una rueda con dientes y va engranando. Y esa va a engranar con otra, y va a engranar con otra. Y ahí vamos, poquito a poco, hasta que sale a la luz. Entonces, que digamos que yo al infierno ya he ido varias veces. Ya yo asaba y digo, quita, quita, jala. Ay, sí, sí, no estorbez. Sí, no estorbez, o sea, va jalando, ya yo conozco el camino. Pero te quiero preguntar por otro mini infierno, la pandemia. ¿Qué en el sector del teatro fue? Pegó duro. Infierno y medio. Sí, fue muy duro. ¿Cómo hiciste? Para ganarte la rueda sin fíjoles. Volvemos a mi organización, ¿verdad? Primero, gracias a que tenía un fondo por cualquier cosa, claro que redujimos todo, ¿verdad? Todo hasta donde fuera posible. Los gastos. Exactamente, fuimos avanzando poquito a poco. El banco nos ayudó y era que nos prestó para que no pagáramos por seis meses, o sea, la deuda subió más bien. Sí, sí, sí. Y hubo un milagro porque empezó la carambada virtual. Otro banco empezó a hacer una plataforma y nos llamaron y María y yo decíamos, tenemos trabajo. Yo le decía, madre, tengo trabajo, nos vamos a pagar. Y empezó lo virtual y de pronto yo desde mi casa yo hacía shows y me contrataban. Entonces, en el cuadrito yo hacía baby shower. Yo hacía videos. La gente me llamaba para mandarle un video de saludos de cumpleaños a la gente. Fue reinventarse. Sí, fue reinventarse. Ese primer año, a pesar de todo, a pesar de todo, pudimos salir. El primer año no lo sentí tan mal. El 21 me agarró, me revolcó para arriba y para abajo. Fue lo peor. Ahí caemos. Porque ya venía una carga de recesión en todo el país y además mis papás. ¿Verdad? Es que ahí queríamos también hacer una pausa para hablar de tus papás. En 2021, como decís, aparte de que había una situación, que era la pandemia y demás, suceden dos hechos que te marcan. Primero, la muerte de tu mamá. Sí. ¿Verdad? Y dos meses después, muere tu papá. Se le va atrás, ¿sí? ¿Tu mamá de qué? ¿Tu mamita de qué? De un cáncer que... O sea, mira... ¿Qué edades tenían? Perdón. Mi mamá 86 y papi 90. Mi papi ya estaba más viejito. Pero estaba entero. Mi papá no tenía una sola enfermedad. Fue que él empezó a desconectarse. Porque ellos tenían un pacto. Yo creo que ellos tenían un pacto, ¿verdad? Entonces, en el 20, a mi papá le habíamos echado los santos óleos. Con eso te digo todo, porque no levantaba cabeza. Hasta que descubrieron que era una infección urinaria. Y lo sacaron. Y ya, mi papá revive. Ya estoy ya con mis dos viejitos. Y empieza mi mamá. ¿No ves qué panzona que estoy? Me decía. Y yo digo, eso uno no le da pelota. Y un día digo yo, mami, ¿qué es eso? No, en serio. Vámonos. Me la llevo soplada a hacerle un ultrasonido. Y me dice la doctora, esto no está bien. Y entonces ya la llevamos al hospital y todo. Y parecía que empezó en el ovario. Pero ya tenía metástasis aquí en el peritoneo. Y ya había jalado por ahí. Todavía le ofrecieron quimioterapia. Mi mamá ya lo tenía decidido y no lo había dicho. Si a mí me sale algo, yo no voy a hacer eso. Quiero estar con los míos. Fuimos a cuidado paliativo. Ahí se portaron demasiado, demasiado bien. ¿Tu papá cómo tomó la noticia? Entonces mi papá empezó a desconectar más. Ya él sí le habían diagnosticado un principio de demencia. Demencia vascular. Y entonces él no hizo ningún esfuerzo. Yo siento que como que competían a ver cuál se iba primero. Cuando mi mamá dijo, mira qué panzona que estoy. Mis amigos se ríen. Mi papá dijo, mientras no sea lo que estoy pensando. Dijo, y es que había un enfermero. Y mamá furiosa. Fíjate, fíjate tu papá. Decía. Yo al mami no le hagas caso. Se la hagas. Se que si estaba embarazada. Sí, sí, sí. A la señora de 76. Este, nada, la disfruté mucho. Este, hasta el último momento. Ah, en estos días la he estado extrañando mucho, por cierto. Y, este, ya. ¿Por qué en estos días? No sé, porque me dan ramalazos. Ya son dos años, ¿verdad? Y hay días, yo la tengo ahí en la casa. Le tengo un altarcito y todo. Y hay días que le, ¿sabes cuándo la extraño? Cuando me va muy bien. Porque ella siempre, ella era mi fan número uno. Bueno, ellos dos estaban en primera fila toda la vida y todo. Yo me acuerdo que en el programa del canal, de Canal 7, donde estuviste con María cantando. Ah, tu cara me suena. En tu cara. También, ¿verdad? Ellos eran, bueno. Ya nada más le faltaba andar con una pancarta en las calles diciendo que eran mis papás. Porque se sentían muy orgullosos de vos. Muy, muy orgullosos. Entonces, bueno, mi mamita se me fue. Esas muertes son muy terribles. Yo no sé cuál no es. No estamos preparados. Porque cuando dicen que dio un solo tiro, es terrible. Cuando dicen que no sufrió, los que quedamos aquí somos, ¿verdad? Cuando dicen, ¿qué he dicho usted que duró un tiempo y que no? Mire, usted no sabe lo que es ver un ser humano que usted ama. ¿Esteriorarse? ¿Deteriorarse? Bueno, y se me fue a mi mamá. Y entonces, mi papá fue consciente. Él lloró y él se dio cuenta que se murió. Y ya casi no podía hablar. Y me dijo, yo, 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 después que veníamos del entierro, yo voy, voy, voy a seguir. Y todos creímos que es que él iba a seguir y nosotros bien. Adelante. Es que la voy a seguir. Porque dos meses después, o sea, él se fue. Él se fue. Nada más había que cambiarlo, asolearlo, mantillarlo. Porque él se fue. Y él se fue. Ya. Porque se tenía que ir, pero no tenía una enfermedad, no tenía medicamentos, nada. ¿Cuántos años de casados tenían? Ay, decime vos, no sé, como 60 y el resto de años de casados. Toda la vida. Entonces, fue un bombazo muy terrible. Mi hija entró en una crisis terrible porque para ella los abuelos eran, entonces eran como tres pérdidas, ¿verdad? Era mi hija también en esa crisis sin poderla ayudar porque lo que a ella le pasó fue muy intenso. Mis dos viejitos, yo hecha una cuecha. Ok. Por primera vez. En plena pandemia también. Era pandemia, o sea. Es que venías de cosas. O sea, fue de locos. Y por primera vez en la vida estábamos haciendo una lectura de una obra de teatro que yo siempre he dicho que el teatro es una salvada porque son dos horas de dejar de ser vos y de desconectar, porque ahí desconectaste. Fue la primera vez que le dije al elenco, chicos, no puedo. No me pueden pedir que exprese una emoción que no sea lo que ando aquí adentro. Yo no puedo. Y todo el mundo entendió y me salí de ese proyecto. En ese momento fue la primera vez que el teatro no pudo salvarme, ¿verdad? O sea, pero bueno, el tiempo pasa y ahí están en el corazón todos. Ahora viene el Día del Padre. Ay, no, es que es terrible. Sí, sí, sí. Vean, primero era el año en que se me van a ir. Y entonces era lo último de todo. Era la última conversación, los últimos piojitos, los últimos besos, los últimos abrazos. Y después de que se van es los primeros de todo. La primera vez sin ellos, la primera Navidad, el primer Día del Padre. O sea, es un pasivo terrible. Pero la vida sigue. Pero la vida sigue. ¿Y con tu hija cómo hiciste? Ya hay mucha. ¿Salió de la depresión? Sí, ese fue casi un año con terapia, con mucha paciencia, con mucha ayuda. Para ella fue un choque, la desbarajustó completamente. Pero es que por Dios, los dos abuelitos. Sí, sí, los dos. Y mis papás han sido los, ellos eran como las columnas de esa familia. Entonces, mi hijo es más tranquilo, él también sufrió, lloró mucho, pero él estaba muy en paz con ellos. Estaba muy, en verdad, muy entregado y muy tranquilo. Es que, Marcia, el dolor es algo tan personal. Tan personal, exactamente. Digamos que yo tengo una confianza plena de que están en otro plano, de que están ahí, porque han ocurrido milagros muy bonitos después de la muerte. Pero aún así, la ausencia es insoportable. Water Wives son las toallitas más puras del mundo. 99.9% de agua y una gota de extracto de semilla de toronja. Además de cuidar la piel, cuidan el planeta. ¿Cuál es la principal herencia que vos crees que te dejaron tus papás? ¿Qué es lo que nadie te va a quitar que ellos te dejaron, Marcia? Mira, qué linda esa pregunta, porque muchas veces, y ojalá que la gente que tenga a los papás vivos lo tome en cuenta, nosotros decíamos, ay, qué necio, ya va con eso, ay, mira la otra. Ay, sí, sí, sí. Ya repitió. Ay, sí, es que mira, es que sos tan cabezona. Cuando se mueren, quedan en tu ADN, es ahí donde están. Entonces, de pronto te ves siendo ellos, adénicamente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo me descubro y digo, hijo, pues ya entiendo a mi papá. Ya entiendo por qué mi papá hacía silencios, por qué mi papá evitaba tener la razón y hacer pleitos. Mira, ya entiendo. O de mi mamá, que tantas veces le dije, ay, mami, es que usted, mire, usted le da, tenga cuidado, porque usted le da a comer a todo el mundo, cualquier mendigo que se aparece por ahí, tenga cuidado porque uno preocupa. Ajá. Ahí estoy yo. Ay, Dios mío, mira aquel otro ser humano, mira aquella otra persona. Ahora entiendo a mi mamá. Es una empatía con el dolor ajeno, con la humanidad de otros seres humanos. ¿Verdad? Entonces, bueno, ellos, todavía duele, ¿verdad? Me dejaron mucho, muchos, muchos valores y mucha calidad humana, ¿verdad? Mucho compromiso con el otro ser humano. Es básicamente, ambos me dejaron eso. Qué lindo. Dicen que la persona se muda al corazón de uno. Sí. Se va al cielo, pero se muda al corazón de uno. Pero es inevitable no extrañar, como decías vos, el olor, el abrazo. ¿Te has soñado con ellos? Sí. Sí, una vez me lo soñé. A mí uno de los sueños me parece tan impresionante. Me costó mucho, no fue rápido cuando mami estaba ya en las últimas. Yo le decía, ay, mami, cuando te estés allá, le decía yo, vení a jalarme las patas, házeme algo para yo saber que estás bien. Prometo no asustarme. No, no, yo sé que sos vos, házeme algo, le decía yo. Pero en esa jugadera, porque ella se reía mucho, le decía, ya sé. Un día le conté una historia de mariposas y le dije, ya sé, vení como un amorfo, porque yo amo las morfos. Yo vivo ahí, pues vos te es ahí montañada. Y pues eventualmente vos salís a caminar y ves un amorfo. Pero bueno, después de un momento que yo había tenido con mi hija de reconciliación y de encuentro, que oramos juntas y hablamos con mi mamá y de todo, ella volvió, volvió a mí en ese momento, como seis meses después. Y ya hablamos con mami, le dijimos que ya estábamos juntitas, que todo iba a estar bien. Al día siguiente me levanto tarde, yo así, no sé, 10 de la mañana, me dice, mira, volvé a ver, nadie sabía lo de las morros. Me dice, volvé a ver qué mórfola que está ahí a la par del río. Era un monstruo de este tamaño que se plantó a la orilla de un arbolito que hay a la orilla de un río que pasa por mi casa. Yo salí como a la loca y yo decía, mami, yo pegaba gritos bajando hacia el río, ¿verdad? Y entonces me hace el amorfo, se levanta del árbol, me hizo así, me dio una vuelta y se fue. ¿Se rodeó? Me rodeó, sí. Y después, sí, era ella. Y después me lo soñé en mi casa que iban muertos de risa los dos, en una terracita que yo tengo, que iban muertos de risa. Y oí la risa de mi mamá y vi la risa de mi papá y me lo soñé todos rosaditos y lo más divino. A mí me da un sentimiento porque los míos están vivos, pero no consigo mi vida sin mis papás. Y yo vi a mis primas y todo, yo no sé cómo voy a hacer cuando me pase a mí. O sea, no, no lo podemos brincar eso, eso hay que pasarlo. Y cuando me pasó, yo tampoco concebía, tampoco concebía cómo. Y yo me voy a caminar ahí por mi montañita. Y por esa montaña donde yo pasé destruida, pegando gritos, porque ahí puedo llorar y gritar como yo quiera. Hace poco, por esa montaña, iba feliz y agradecida con la vida. Entonces, fue un encuentro también con mi Dios que yo le decía, veme. O sea, me sacaste del túnel y aquí estoy, en el mismo camino, pero ahora llorando de felicidad y de agradecimiento. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Se sentirá, no sé si se siente, los famosos, si yo hubiera, en tu caso no existen, porque le diste todo tu amor a tus papás. Mira, la vida no me alcanzó. Yo siempre dije, la vida no me alcanzó, pero no tengo un solo hubiera de los que yo hubiera podido que no hiciéramos. ¿Verdad? Entonces, siempre que hubo viajamos, siempre que hubo paseamos, y siempre que hubo inventamos, hicimos fiestas, compartimos. O sea, no hay una vida. Dile, voy a prestar las del billete a mí. Sí. A Adri. No, 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 no hubo algo que pudimos haber hecho que no hubiéramos hecho. ¿Verdad? Pero yo, aquí digo, no me alcanzó la vida. Porque mientras tanto había que trabajar, y había días que no podía, y había cosas. ¿Qué nos pasa a todos? A todos, a todos. Un tren que no para. ¿Y con tus hijos? ¿Cómo estás con tus hijos? Porque, bueno, hablamos de tu hija, pero también tenemos un hijo guapísimo. Que todo el mundo le dice suegra. Sí. Bueno, y que heredó tú. Sí. También él, antes de ser actor, seguro era feto. Sí. Ahí en la pancilla. En la pancilla de la mamá. De la mamatriz. Mira, son dos mundos muy diferentes. Y, bueno, si alguien que nos ve tiene hijos, también tratar de entender que no podemos encajarlos en un molde, ¿verdad? Yo desde muy chiquitillos pasaba donde Ariana, al cuarto, y eran las Barbies, y aquel y yo. Y este novio. Y yo, no, ese no es novio de ella, este es de este, y esta es una princesa. Y que, ok, ok, perfecto. Entonces me iba a andar el otro. Que los dinosaurios, y esto y el otro. Y yo, ok, perfecto. Entonces, digamos, en su propio mundo, ellos me han enseñado que, digamos, si usted es mamá, no tenga expectativas, no pretenda que sean lo que usted soñó, déjelos ser. Más bien, trate de encauzarlos en lo que van pintando, ¿verdad? En lo que les gusta. Y aún así pueden cambiar a último momento. Como nosotros, como a nosotras nos pasó, que también en el camino cambiamos de pensamiento, de forma de ver la vida, de decisiones, de caminos. De pronto dijimos, no, bueno, por aquí, bueno, no por aquí. Ahí lo importante, pienso yo, que es sembrar valores en ellos para, no, no para, para decir, este, no estoy hablando de moral, estoy hablando de cosas de los que ellos se puedan agarrar, que se puedan fundamentar para tomar decisiones en la vida, exactamente. Entonces, Ari es una personalidad muy ambivalente, Ari me sorprende acá. Ari ha sido mi maestra, ha sido mi maestra en la, en, guau, en el aprendizaje de ser mamá, en la paciencia, en la, en lo inesperado, en lo, en lo creativo. O, Ari ha sido una maestra para mí, sustos que me ha pegado muy grandes también. O sea, me, me ha, me ha enseñado a soltar, a confiar en ese Dios en el que yo confío, porque las mamás vamos, y si le pasa, y si esto, y si lo otro. Entonces yo digo, no, porque Dios está con ella, porque ahí va mi burbuja rosadita, protegiéndola, verdad, o sea, un trabajo constante. Fabricio ha sido la creatividad, el vacilón, Fabricio es, es más relajado, Fabricio es como más tranquilo, Fabricio es como un, somos muy gemelos en el sentido de que muy curiosos, nos encantan muchas cosas. Fabricio es antropólogo, es músico, es actor, es este, o sea, tiene como muchas posibilidades y, y las explora todas, ¿verdad? Qué curioso. Y. ¿Qué edades tienen? Eh, Fabricio treinta y tres y, y Ari treinta y ocho. ¿Treinta y ocho? Treinta y ocho. Sí, sí. Es que yo empecé muy joven, si era. Este, y entonces son, son dos mundos que me, me enriquecen mucho, ¿verdad? Con Fabricio hay como mucha conversación, como muchos temas nuevos para, eh, explorar y cosas de esas. Entonces, y, bueno, ya. O sea, un café con él es interminable. Sí, es interminable, sí. Y ya ellos tienen como su vida hecha y, y tratamos de encontrar esos espacios para, para compartir. Y en esta reinvención de la que nos has hablado, ¿en qué momento estás de tu vida? Que al principio nos dijiste, estoy en un buen momento. Sí. Contanos un poquito de esa, de ese momento en que estás, porque, bueno, hablamos de los momentos difíciles que tuviste que enfrentar, pero hoy por hoy, en el, en junio del dos mil veintitrés, ¿cómo estás? Yo, yo pienso que, que yo tengo una sensación de la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Y que todo lo que venga en este momento es ganancia. No, no me siento atada, no siento que debo nada, no siento que me deban nada, eh, me siento vital, me siento llena de vida en este momento, voy a cumplir sesenta y me siento como con proyectos para adelante, a veces hablamos María y yo, usted y yo pasemos de quince, de las que divinas, buscando préstamos y haciendo cosas, y, o sea. Inventando. Inventando. Y van a viajar y eso, y yo digo, este, bueno, la verdad es que la edad no, no se trata de contar los años, se trata de hacer que los años cuenten, ¿verdad? Hacer realidad tus proyectos con nuestro crédito personal. En Copecaja te ofrecemos la flexibilidad y el respaldo que necesitas. Y tus elecciones de amigos o en el amor, ya más maduras, ¿han cambiado? O sea. Sí, completamente. Ya sentís completamente que, ay, mira, era por aquí. Ah, sí, y ahora uno dice, ay, te conozco, más carita, no, por ahí no. Sí, es que jovencita, cuando decís que tiene treinta y ocho tu hija. Sí, sí, sí. Jovencita hiciste una elección. Mira, uno nunca es la misma. Yo puedo ver a todas las marcias que han quedado en el camino, que fueron las que me fueron trayendo hasta aquí, que son marcias que hicieron lo que podían hacer en su contexto histórico con la experiencia y el conocimiento que tenía en ese momento. Por eso me perdoné, por eso me perdonaron, porque por eso yo no tengo en este momento culpa, que es una de las cosas con las que las mamás luchamos toda la vida, porque si das es culpa, si no das es culpa, si hiciste es culpa. Entonces todo eso, todo eso ya quedó en un basurerillo que se llevó Dios, ay, yo no sé a dónde. Te quitaste esas cargas. Sí, ya, ya, yo pienso que ya hice lo que pude, admití todos mis errores, los reconozco, ¿sí? ¿Quién no se equivoca? Sí, pero la perdoné, porque esa tenía 20, esa tenía 32, esa tenía 38, esa tenía 40, y de ahí, hoy por hoy todavía me equivoco. O sea, eso no va a cambiar nunca. Pero estoy en un momento de la vida, estoy por encima del bien y del mal, ya como que no me interesa lo que opine la gente, ni lo que... O sea, no dependo de nadie para poder tomar mis decisiones. Había sido muy mediático cuando... Es que como uno siempre las ve juntitas, a María Torres y a Marcia Saborío, a Marcia Saborío y a María Torres, había sido muy mediático el asunto de que como que hubo una división. Sí. Y créeme, que yo me sentí tan feliz el día que las vi de nuevo haciendo proyectos, porque uno las ve juntas, sí. Esa separación, esa distancia, con una amiga del alma, ¿te significó un dolor? Fue muy duro, para mí fue... María es mi hermana, y María lo dice igual. Dice la holística donde nosotros vamos que nosotros tenemos tres vidas juntas y que siempre pactamos que nos vamos a encontrar otra vez. Bueno, a mí me gusta creer en esas cosas y me parece muy fantástico que pudiera ser así. Sí. Hubo una etapa de la vida donde dijimos que queríamos hacer cosas por separado, pero además hubo terceras personas que hicieron que la separación no fuera sana. Teníamos que pasar por ahí ambas. Fue un aprendizaje. Yo dije que tres libros de Chopra, una psicóloga y una secretaria, me hubieran evitado la rotonda en la que me metí. Es verdad. Pero no, yo con mi libre alberdrío asumí la historia, me la jugué, me fue como un quebrado. A María muy mal también. Tuvimos un reencuentro muy mágico también, que fue con la película de Soleil, que es el lugar más feliz del mundo. ¿Cómo fue ese reencuentro con María? Que nunca me la pagaron, porque siempre lo voy a decir. Pero te devolvió a María. Pero me devolvió a María y ese fue el precio. Exacto. Ese fue el premio. Ese fue el premio y fue la paga, porque en determinado momento había que encontrarse para una cuestión de vestuario y nos juntamos y nos encontramos y nos abrazamos y nos contamos nuestras vidas y retomamos. Como si nada hubiera pasado. Como si hubiera sido ayer. Sí. Sí. Qué lindo. Y ahí estaba el amor intacto y todo. ¿Sabes qué? Ahí estaba Dios. Ah, siempre. Porque Diosito que las cuida tanto a las dos y que son tan especiales las dos. Siempre. Siempre. Ah, bueno, ya chiquillas. De vuelta a los peruches. Cuando nos contamos las historias, dijimos, estábamos durmiendo con el enemigo y nos cuidaron. Porque todo lo que pudo haber pasado que no pasó, Dios estaba ahí. Solo que las ovejas negras o las cafeses o los dinosaurios que éramos o no sé qué, tenían que ir a ver cómo era el asunto. Me imagino que todavía eso te hace filtrar más a quien escuchas. También a María, seguro. A quien escucho, a quien le permito entrar en este ámbito tan sagrado. Vieras que yo soy muy de puertas abiertas. Más bien, a veces me dicen, usted sí que es confiada. Yo a la gente le doy una segunda oportunidad más allá de mi primera impresión. Si mi primera impresión se me cae, yo dije, bueno, mira, tal vez le doblía la cabeza. No era que tenía esa cara. Pero sí, en el camino, sí, mi intuición me avisa y entonces ya le pusimos Voldemort. Entonces, Voldemort sí, yo la vista. Vámonos. El innombrable. El innombrable. Marcia, ya casi tenemos que terminar. Porque el tiempo se va muy rápido cuando uno la pasa bien. Ya yo sé. Pero, obviamente, tantos personajes que han pasado por tu vida. Yo, antes de empezar a grabar este episodio, yo le decía que a mí uno de mis favoritos es ¡Ay, la fruta prohibida! Por algo ser así. ¡Ah! ¡Adi, pero le queda muy bien ese personaje! De verdad, me sale como... Pero el tuyo, ¿cuál de todos tus personajes y por qué? El mío es Diestre, la cuatrufia. Porque Diestre es más que un personaje. No, no, no. Así que invitemos a Diestre que venga y nos venga. Bueno, buenas tardes. Pues, ¿verdad? Caíse la boca, ya sé que me trajeron en el último minuto, ¿verdad? Para que no se calara ninguna tórax. Dice Doña Marcia que yo soy un alter ego de ella. No sé qué es eso, pero ella dice que es verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, Diestre es un poco yo. Y dijiste muy lindo. Tus hijos crecieron con Diestre. Sí, sí, Diestre nos dio casa, nos dio comida, nos dio... Diestre cuidaba a mis hijos. Yo a veces se los hacía y ellos gozaban porque... Ellos decían, traiga a Diestre para que nos cuide. Entonces, Diestre los cuidaba. ¡Qué tranquilo! Sí, Diestre es un poco yo. Y Chile Yajaira también, porque mi niña interior no ha muerto. ¿Podemos saludar a Chile Yajaira? Sí, bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Chile Yajaira, Rorra, mire, sí. Y vamos a cumplir seis años. ¿Cómo no amarla? Seis porque cumplo sesenta. Le damos vuelta a las candelas y ya está. Cierto, no hay problema. Yo me acuerdo con la naguilla y todo. Ahí estamos, ahí estamos en el teatro ahora. Si la quiere ir a ver. Sí, quiero ir a ver. Sí, por supuesto. Contanos un poquito, ya vamos terminando. Estamos en el escenario, en Plaza Tempo. Vamos a estar junio y julio. Ajá, todos los fines de semana. Porque como está el programa al aire, pues entonces también la gente nos pidió verlos y ya los llevamos al escenario. Y ahí vamos a estar. Qué dicha que aprovechamos este último minuto para invitarlos, porque ustedes, aparte de que son extraordinarias personas las dos, y las queremos mucho, igual son extraordinarias, extraordinarias. De verdad, cuando vamos a verlas siempre es un show maravilloso. Y te quiero mucho, Marcia. Ah, yo también. Hay un nivel muy, muy grande. Yo también, las amo muchísimo. Sí, en el teatro de ustedes, y la verdad es que es un orgullo verlas ahí. Arte. Cómo se aprenden todo. Cómo cada noche deben seguramente darle energía a su personaje. Y usted nunca se da cuenta cuando se nos olvida, porque algo hacemos. ¡Algo! Es impresionante. Es arte puro. Y después invitaremos a María, que me imagino que también tiene mucha historia. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias por venir a contar nuestra historia. Gracias a ustedes, chiquillas, que yo las bendiga, que sigan adelante. Gracias por estos espacios, porque como les decía, todo lo que sale de su boca es edificante, y yo las amo con todo mi corazón. Muchas gracias. Gracias, igual que ese amor, ojalá traspase la pantalla de YouTube, o si usted está escuchando en Spotify y en Apple Podcast, ojalá que esta energía que sentimos tan bonita acá, llegue a traspasar sus vidas. Ojalá que tengan muchas bendiciones en esta semana, y nos vemos cada lunes a las 5 en Episodio Estreno. Así es, contanos tu historia con Adrilis. Hoy, Marcia, una invitada de lujo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Contanos tu historia con Adrilis fue presentado por COPE Caja. COPE Caja, abiertos al sector privado y público.